Aquí estás, ya no puedes detenerme ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya en lo que hacer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perroque Yo tengo miedo de que me guste Y vaya en lo que Yo no pito nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie la bombilla, gusta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Y en la cama es un príncipe Pero que mi cama es un salaje peligroso Mucho flow, mucho flow, mucho flow Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perroque Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perroque Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer En lo que quiero ser Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte